Bueno, un grupo de inmigrantes cubanos está denunciando que fueron engañados luego de cruzar la frontera a los Estados Unidos. Aseguran que les dijeron que los iban a llevar a una iglesia, pero en realidad terminaron fue devolviéndolos a México. Alex de momento tiene los detalles en exclusiva. Alex. Y allí en México están aproximadamente desde las 11 de la mañana de este lunes plantados en uno de los puentes que unen a Ciudad Juárez con el paso Texas. Son aproximadamente 60 cubanos y emprendieron su travesía hace más de un mes desde Nicaragua. No están poniendo la admiración de Estados Unidos. En el muro, aquí ya brinquea, todo bien. Este biógrafo Adrián el miércoles de la semana pasada. De ahí fue llevado a un centro para inmigrantes en el paso Texas y este lunes, cinco días después, pasó lo que no imaginaba. En el lado mexicano de la frontera, aquí permanecen desde las 11 de la mañana. Mira, esa es la casita que está cerrada. Y esto es un puente, mira. Mira cómo pasan los carros de Estados Unidos medio. Y del lado, ahí están los americanos. Están custodiados por autoridades mexicanas de la Guardia Nacional. Y nosotros estamos aquí, renuente aquí, que nos vamos a quedar en este mismo lugar, que no nos vamos a mover. El abogado Eduardo Soto tiene una explicación para lo ocurrido. El programa del MPP está en este momento en vigor. Por lo tanto, si el grupo de al menos 60 cubanos será procesado mediante ese programa. Tendrán que esperar en México hasta que tengan sus audiencias. La mitad de nosotros que estaban con nosotros aquí en el mismo centro ya salieron. Abogado, ¿por qué? Por unos puntos fronterizos sí y por otros no. Y no, esa es la pregunta de un millón de dólares. Nadie sabe la contesta de eso. De octubre a la fecha, las autoridades han detenido en la frontera sur a poco más de un millón de migrantes. De ellos, más de 500 mil han sido devueltos. De acuerdo con Soto, con esto las autoridades quieren enviar un mensaje. De que no va a ser tan fácil de aquí en adelante, ¿ok? Para que ustedes lleguen acá y se queden. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, fue mucho más directo este domingo. No vengan, la frontera no está abierta, dijo. Nos preocupa la deportación, nos preocupa estar aquí en México. El único objetivo, nosotros queremos estar en Estados Unidos, acogernos a la ley. 24-0. Nosotros todos tenemos miedo. Este lunes, el canciller mexicano viajó a Washington. El objetivo de esa visita es abordar temas de interés común para ambos países. Por supuesto que en la agenda de ese encuentro está la situación migratoria en la frontera sur y posibles soluciones. Alexis Puentes, Telemundo 51.